Conoces al juguete. ¡El rollo y el cuero! ¡El genio! ¡Las nubes y el chocolate! Ahora... ¡Hala! Estoy en... Esta primavera... ¡Mario! ¡Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Nuestra gran aventura comienza ahora! ¡Prepárate! ¡Hala! Para la pitufo aventura del... Esta primavera... Voy a gobernar el mundo... ¡Te abroches el cinturón! ¿A qué es increíble, eh? ¡Mamma mía! Super Mario Bros. La película... En Real Day 3D. Solo en cines. Conoces al juguete. ¡Sabes, contramonos! ¡Prepárate! ¡Hala! Estoy en... ¡Vamos, Mario! ¡Nuestra gran aventura comienza ahora! Para la pitufo aventura... Esta primavera... ¡Y te abroches el cinturón! ¡A qué es increíble, eh! ¡Mamma mía! Super Mario Bros. La película... ¡Sólo en cines! Voy a gobernar el mundo... ¡Sin vuestra ayuda, el reino champiñón será aniquilado! ¡Vamos allá! Esta primavera... El miedo... Te vienes con nosotros. Es mi mejor amigo. ¿Seguro? ¡Destruid el reino champiñón! ¡Prepárate! ¡Gracias, vos! Para la mejor comedia de... Esta primavera... Super Mario Bros. La película... ¡Sólo en cines! ¡Sólo en cines! Cruz Ismael